8.22 de la mañana, seguimos en ampliación de noticias por RBP, confianza por todos los medios, Omar Mariluz, Carlos Villarreal, los saludan con todo el análisis de los temas que interesan evidentemente al país. Y ahora nos hacemos una pregunta, ¿cómo hacemos visible al coronavirus, Carlos? ¿Cómo materializamos de alguna manera que la gente sea consciente y vea, mira, esto está evolucionando así, mira, esta gente no está cumpliendo las normas, ¿cómo hacemos un mapeo de lo que está pasando? Es importante para entender la importancia de lo que estamos viviendo. Entonces vamos a conversar en este momento con Manuel Delfín Mujica, él es director ejecutivo de Smart Group, una empresa que ha enviado una carta al presidente de la República, pero que él nos cuente mucho más. Señor Delfín, muy buenos días. Muy buenos días, Omar, muy buenos días a todos los audiencias de RPP. Efectivamente, nosotros cuando comenzó esta emergencia con una alianza con Sofcar, otra empresa aliada que tenemos, enviamos una carta para ofrecer nuestra ayuda. Afortunadamente, esta carta fue acogida por la Marina de Guerra del Perú y para ampliar en tu comentario, en tu consulta sobre cómo hacer visible el coronavirus, pues es imposible y es muy difícil poder luchar contra algo que no vemos. Tenemos herramientas, sin embargo, para poder hacerla posible y para poder hacer visible este coronavirus, podemos poner esta información sobre un mapa. ¿Y qué podemos poner sobre un mapa? Podemos poner sobre un mapa la información de dónde están los casos positivos, de dónde están los casos que a través de un adecuado triaje hayamos identificado y que podamos hacer un aislamiento adecuado y que las personas y estos pacientes puedan ser atendidos de manera adecuada por el Estado y aislarlos. Y podemos hacer que este mapa se vuelva inteligente. ¿Cómo así? Integrando esa información, la información sobre los recursos que tiene el Estado para poder combatir esta emergencia. ¿Dónde están nuestros hospitales? ¿Dónde están las ambulancias? ¿Dónde está nuestro personal? El equipamiento de seguridad, el equipamiento de protección para las personas. Ya, me imagino, señor Belfín, que hay aquí una especie de backup, o sea, antecedentes de casos similares, de situaciones similares que ha vivido en el mundo para tener justamente esta logística. ¿Existe esa información? ¿Se han basado en ello también? Esta plataforma, esta solución que hemos iniciado la integración y la implementación de la Marina de Guerra es una plataforma que se utiliza en Europa, se utiliza en Canadá y se utiliza en otros países. Nos permite mapear la información a un nivel muy preciso para saber dónde están los casos, dónde está la amenaza y a partir de eso poder distribuir mejor y asignar los recursos que uno tiene. Eso es una plataforma que ya tiene más de 20 años en uso en diferentes países y lo que hemos trabajado es de adecuarla a la realidad de nuestro Perú. La dificultad que tenemos en el Perú es, por un lado, que el acceso a la información que tenemos no es una información actualizada, no es una información que nos permite tener una georreferencia, una ubicación, por un lado, de los recursos con los que contamos hoy día. Y por otro lado, hoy día este coronavirus es invisible. Sabemos cuántos casos tenemos positivos, pero no sabemos dónde exactamente están y, por ejemplo, dónde están los hospitales más cercanos para poder atenderlos, dónde están las ambulancias para poder trasladar a esos pacientes a su hospital. ¿Cómo podemos hacer toda esta gestión? En el ejercicio que venimos haciendo con la Marina de Guerra del Perú, la Marina ha logrado en muy corto tiempo, estamos hablando de 48 horas, de poder implementar la plataforma gracias a que ellos sí tienen toda esta información ordenada. ¿Saben dónde están los centros de salud? ¿Dónde tienen sus recursos? ¿Dónde está el personal que tiene aislamiento domiciliario? Y a través de estas herramientas, con un app muy sencillo, las personas pueden reportar cómo está su estado de salud, cómo va evolucionando y a través de esta herramienta también la Marina está controlando todo el personal, casi 7 mil personas que están ayudándonos. ¿Y cómo se planifica, por ejemplo, a través de esta app, a ver, asignación de equipo médico, de material, cómo se hace más efectiva la distribución en todo el territorio? De acuerdo. Por un lado, cuando sabemos dónde tenemos los casos y dónde están las concentraciones mayores de los casos, podemos a partir de eso ver dónde tenemos hoy día el equipamiento, los hospitales, la infraestructura. Eso tenemos ya un mapa a nivel nacional de todas las instituciones de salud. Lo que se necesita hacer es, como hace en el caso de la Marina, es actualizar la información para saber hoy día qué materiales tienen, qué personal tienen y qué capacidad tienen. La Marina actualiza su información todos los días y tienen día a día la información de cómo va evolucionando la cantidad de casos que tienen. Para poder planificar con la capacidad de personal, de equipamiento y de materiales que tienen hoy día, hasta cuántas personas se pueden atender en los próximos días. Y a medida que vaya incrementando el número de pacientes, el poder prever y poder ir asignando más personal, asignando más recursos para poder atender a estas personas. Este ejemplo se puede replicar a nivel nacional. Ahora, ¿es posible identificar también las zonas de incumplimiento? Es decir, donde la gente no está acatando las restricciones que da el gobierno para identificarlo o esto ya sería muy complejo? Eso sí es bastante complejo. Lo que podemos hacer es poder tener identificados dónde están los casos positivos, dónde están las personas que tienen síntomas y a través de este app lo que hacemos es ponemos una geocerca, como una cerca virtual, alrededor de la ubicación donde están estas personas. Y cuando estas personas salen de esa geocerca, sale una alarma para que el personal de las Fuerzas Armadas, de la policía, pueda controlar a esas personas a ver que se están desplazando. Una herramienta de este tipo, que usa inteligencia artificial y todo este sistema, ¿podría ayudar, por ejemplo, a focalizar el aislamiento? Es decir, que ya no sea general, sino a partir de la tecnología poder mejorar las zonas donde vamos a aplicar restricciones? En la medida que conocemos los casos positivos y los casos que han pasado un triaje adecuado de potenciales positivos, es posible poder identificar las zonas donde hay mayores posibilidades de contagio. Ahora bien, eso aquí obviamente tiene sus limitaciones porque nos conocemos y conocemos a la sociedad en la que vivimos, todavía hay personas que se siguen desplazando y el contagio va a ser muy difícil controlarlo al 100%. Pero luchar contra algo que hoy día es invisible versus el poder tener por lo menos la posibilidad de identificar estas zonas, estos lugares donde hay la mayor cantidad de casos positivos, la mayor cantidad de casos con personas con síntomas que podrían ser positivos, nos va a ayudar definitivamente a asignar mejor los recursos para controlar la movilización de las personas y también para prever el personal, el material y lo que hemos de necesitar para ayudar a esas personas y atender a esa población. Señor Delfín, ¿y cuáles han sido los resultados aplicados en otros países del mundo? ¿Cómo ha sido la experiencia con esta estrategia? Bueno, creo que en las noticias vemos que la estrategia, una de las estrategias más exitosas ha sido la que se ha realizado en Corea o en China, donde a través de las herramientas que tienen han podido justamente hacer esto, ubicar e identificar y visualizar dónde está la amenaza, en este caso hacer visible el coronavirus dónde está y por otro lado hacer el seguimiento para poder aislar esas personas y esas zonas y atenderlos de la manera más adecuada. Perfecto, perfecto señor Delfín, muchas gracias por esta explicación y un instrumento interesante que es la tecnología y que nos puede ayudar a no solamente tomar mejores diagnósticos sino a implementar también medidas mucho más focalizadas y que probablemente, probablemente Carlos sea lo que se empieza a tomar una vez que se levante este aislamiento social obligatorio que todo el país vive. No vamos a volver a la normalidad, sino que vamos a tener que dosificar estas medidas en función de los problemas que tenga cada zona. Si me permites, Omar, adicionalmente a lo que estamos viviendo hoy día, tenemos, para darles un ejemplo de una de las aplicaciones de estas soluciones, tenemos alrededor de más de 20 mil peruanos que están en el extranjero y que estamos repateando, que están volviendo al país. Cuando esas personas vuelven al país, tienen que estar en un periodo de cuarentena de 14 días. Entonces, con este app, ellos llegando al aeropuerto, pueden instalarlo, lo activan y van a estar en sus lugares asignados, en sus viviendas o lugares donde estén haciendo su aislamiento por esos 14 días, con una geocerca y vamos a poder saber dónde están, cuándo comenzó el aislamiento y cuándo terminó, para poder hacer un seguimiento todos los días, a distancia, con menos personal, con mucha facilidad con esta aplicación, para que puedan saber cuándo termina su aislamiento y para el seguimiento saber si es que han sido contagiados, si es un caso positivo o si es que no tienen el coronavirus y pueden pasar a una situación más sensible. Pero lo que esperamos es que ya sea esta plataforma que está implementando la Marina u otras plataformas que se utilice la tecnología de esta manera para poder visualizar dónde están los casos, qué zonas son las zonas donde tenemos mayor incidencia y poder aislarla y poder trabajar de manera más focalizada, utilizando mejor los recursos. Muy bien, señor Delfín, muchas gracias. Y bueno, la verdad que felicitaciones por esta iniciativa, por esta estrategia y que tengan los resultados esperados. Omar, tenemos que irnos a la pausa y luego seguimos, por supuesto, en ampliación de noticias. Gracias.